hola buen día para todos espero que se encuentre muy bien el día de hoy para los que no me conocen mi nombre es julie el día de hoy quiero hablarles de los protectores solares de la marca neutrógena específicamente de esta línea que es la sun fresh que son estos tres que ustedes ven aquí este es el que recién adquirí porque anteriormente no lo había visto en mi ciudad no pues no había llegado esta referencia entonces he utilizado estos dos este durante mucho tiempo ha sido mi protector solar favorito es el que más he comprado el que pues no sé me encanta demasiado siempre vuelvo a él siempre lo compro aunque pruebe otras protectoras solares este es el que más me gusta porque siento que tiene una textura ligera que no es pesado que no genera pues como grasitud oleosidad es muy bueno para ser reaplicado no deja como aspecto blancuzco es resistente al agua y bueno acá dice el mismo protector se autodenomina como un protector solar de textura ligera miren acá trae como toda la información que tú necesitas saber es este pote de 200 ml lo cual me parece grande y en la parte de aquí de atrás se puede leer que es para el cuerpo y para el rostro entonces a mí este me gusta demasiado este pote lo encuentras a un precio aproximado de 80 mil pesos colombianos en su formulación contiene filtros químicos que se encuentran en la primera parte de su lista de ingredientes en la parte un poco más abajo contiene dióxido de titanio y también contiene glicerina vitamina e y ésteres de aceite de jojoba que el aceite de jojoba pues es un aceite que se puede utilizar en la piel del rostro tiene una propiedad humectante y antioxidante es rico en vitamina e pero también cumple una función de que la textura del producto sea como un poco más liviana entonces este ha sido mi favorito durante mucho tiempo me gusta mucho porque es práctico me dura aproximadamente como unos tres meses y éste pues lo puedo utilizar en mi rostro también utilizo en mis brazos en mis manos o sea este me encanta demasiado entonces este es el que más he probado el que más me gusta ahora este que quise probarlo para mirar si era como parecido a este o qué diferencia había entre estos dos miren es este tamaño de 40 gramos este cuesta aproximadamente 45 mil pesos colombianos y bueno vuelvo y les muestro es muy pequeño si tú lo comparas con este mira como es de pequeñito este 200 ml este es 40 gramos para mí estos dos tienen la misma formulación pero éste dice específicamente que es sólo para el rostro y también dice en su caja que tiene un toque seco que deja efecto toque seco entonces estos dos para mí tienen la misma formulación porque ya estuve haciendo como un análisis de eso y quería saber pues en qué difieren no únicamente porque éste diga que es para rostro y éste para rostro y cuerpo pues debe de haber alguna diferencia ellos tienen un componente no solamente estos dos éste también es todos tres tienen un componente que se llama sílica o silice la sílica es ese ingrediente o ese componente que te va a regular la oleosidad en el rostro encuentro que en este la sílica está un poco más abajo de su lista de ingredientes y en este está un poco más arriba por qué razón porque como este es solamente para el rostro y está prometiendo que tiene un toque seco entonces debe de estar un poco más arriba este siento que es más ligero que este siento que la textura si es parecida pero este se siente más ligero que este y este me gusta más para reaplicación este no me gusta tanto para reaplicación porque siento que con las reaplicaciones si se va haciendo como ligeramente como un poquito pesado y medio blancuzco aunque ninguno de ellos al principio dejan un aspecto blancuzco ni nada de eso y son resistentes al agua todos pero entonces sería como la diferencia o fue una conclusión a la cual yo llegué que el componente de la sílica mientras más abajo este es más ligero o más liviano el producto mientras más arriba este es lo hace un poco como más cremoso como más humectante como ligeramente un poco más pesado si se parecen bastante pero difieren en eso en otra cosa que les quiero comentar de estos protectores solares es que ellos manejan una tecnología helioplesa esta tecnología es una tecnología de amplio espectro que va a proteger tu piel de las manchas solares de las quemaduras del envejecimiento prematuro en esta tecnología lo que hace es que sus componentes activos no se descompongan cuando son expuestos a la luz del sol permitiendo así una protección mucho más eficaz en otra cosa que les quiero mencionar es que por ejemplo estos dos no especifican como para qué tipo de piel es pero este sí especifica que es para una piel mixta a grasa ahora quiero hablarles un poco de este que es para piel mixta a grasa también trae un tamaño de 40 gramos y bueno a diferencia de este o de estos dos este dice que es toque seco y este dice que es acabado mate este por ejemplo si difiere en su lista de ingredientes tiene obviamente los filtros químicos pero aparte tiene niacinamida vitamina e y vitamina c este el componente de la sílica se encuentra en el tercer lugar de su lista de ingredientes por lo cual la textura ya no es tan fluida es una textura como cremosita sin embargo en la piel del rostro no se siente pues como pesado ni te deja aspecto blanco puede ser que al principio si parezca que tu rostro está como medio blanco pero se absorbe y ya se desaparece pues como ese efecto este tiene la vitamina c es un derivado es el sodio ascorbyl fosfate creo que así se llama que es uno de los derivados de vitamina c más estables este te brinda luminosidad y también tiene una propiedad antioxidante en la parte que tiene pues como la niacinamida que la niacinamida si se encuentra como en la parte alta de sus ingredientes y ya la vitamina c y la vitamina d se encuentra pues ya como un poco más abajo encuentro que estos tres no tienen pues como una fragancia pues así como fuerte ni nada de eso es más bien como una fragancia neutral quiero mirar a ver si de pronto soy capaz como de mostrarles como la textura de los productos por ejemplo este que es el que más utilizo yo voy a ver si cae ahí hay perdón pero ahí se me regó pero bueno es este encuentro que es como más ligerito es que incluso en el tacto y todo yo lo siento muy muy fluido mientras que este otro que es facial aunque si es muy parecido yo lo siento un poco como más cremosito voy a mirar aquí siento que este es como más cremosito tal vez la cámara no lo perciba bien pero este es como más cremosito diría yo este es como más ligero siento yo que este es más ligero más liviano como más agradable cuando lo pongo en la piel este es más cremosito es por lo que yo les comentaba por el tema de la sílica en este la sílica está mucho más abajo entonces el producto es como mucho más liviano en este está un poco más arriba y lo hace pues como mucho más cremoso y siento que este este o sea este de acá es como como que lo siento como más fresquito no estoy queriendo decir que este no sea bueno a mí me ha funcionado bien pero de estos de estos dos prefiero este ahora quiero enseñarles de este la sílica está en tercer lugar entonces es un poco más espesito más cremosito que los dos anteriores este si no fluye tan fácilmente al salir como estos otros dos y este tiene una textura mucho más cremosa pero también se siente agradable pues como sobre la piel del rostro se siente bastante agradable y aparte que tiene pues como las la silicano la niacinamida la vitamina e la vitamina c entonces esto te va a traer pues como beneficios extras para el cuidado de tu piel no es solamente la protección solar sino en la funcionalidad que tiene como antioxidantes la niacinamida pues que es muy bueno como para el cuidado de la piel bueno y aquí está miren es que miren que de hecho esto se absorbió como mucho más rápido en cambio este demora pues como un poquito más pero bueno es porque este como que es un poquito como más pesadito pero bueno así quedaron puede ser que esto se vea como más blancuzco pero ellos en realidad no quedan blancuzcos esto sí se absorbió por completo no sé si ya les había comentado que se tiene efecto toque seco y este promete ser efecto mate de larga duración ahora este dice efecto mate larga duración pero yo siento que con el transcurso de las horas y se me genera algo de oleosidad no es mucho y sería como normal porque puedes controlar una piel grasa es realmente bastante difícil y de todas maneras tampoco quiero estar pues como tan mate yo prefiero más bien tener ahí como mi oleosidad mi grasita para que la piel pues como que no se me deshidrate no de pronto no me salgan como tantas líneas de expresión o no se me empiecen a marcar arruguitas o algo por el estilo pero entonces si se me genera algo de oleosidad siento que este pues no se siente pesado ni nada de eso ni recuerdo pues como tener tanta oleosidad como pues con este no estoy queriendo decir que esto sea pues como que no me no me está funcionando no funciona muy bien de hecho los tres funcionan muy bien pero mis favoritos han sido estos dos este por lo que ya les había comentado es grande me dura bastante es práctico para reaplicación es muy bueno lo siento fresquito resistente al agua me gusta mucho su formulación y de este también me encanta su formulación los beneficios extras que me dan y que bueno aunque se vea pequeño también lo encuentro muy rendidor porque también quería comentarles algo y es como lo del tema de aplicar las dos falanges los dos dedos con este yo ya no mido dos falanges sino que simplemente aplico lo que considere pues que necesite la piel del rostro y de los brazos y me cubro pues me aseguro de que me cura bien pues como la piel del rostro con este y con estas dos con este intenté lo de los dos falanges pero sentí que fue demasiado producto al igual que con este entonces de cada uno estoy utilizando como un falange o sea decir como que lleno todo esto aquí y eso es lo que utilizo y encuentro que los dos son muy rendidores ahora si lo estoy haciendo bien si lo estoy haciendo mal pues realmente no lo sé pero yo siento que con un falange es suficiente porque con los dos es demasiado producto entonces no quiero tampoco estar como batallando con eso siento que no se me escapa nada más como por decirles bueno ya me acordé este también nos dice que es libre de oxybenzona que eso es otro dato pues como adicional de este yo no sé estos dos si lo contengan y no me fijé en eso solamente me fijé en que tienen filtros químicos pero bueno a nivel general neutrógenas son productos que me han salido demasiado buenos eficaces y me han cumplido con lo que prometen y bueno por el momento son mis protectores solares favoritos he probado otros protectores solares que pues si me han gustado pero siempre vuelvo es a este a este específicamente y creo que este también será uno de los que más voy a utilizar ahora sí creo que no se me escapa nada más por decirles espero que la información que les he dado a través de este vídeo sea útil para ustedes encuentren de pronto la información que ustedes requieren en este momento el punto de referencia también pues que sea como ese protector solar que se acomode a sus bolsillos porque pues sabemos que los protectores solares son muy costosos y cualquier comentario o duda pues en la parte de los comentarios me lo pueden hacer saber no siendo más me despido espero que tengan un feliz y bendecido día bye bye